un ratito. Juan Eslava Galán estrena Primavera con libro nuevo. Esta vez no es una novela, pero se lee como si lo fuera. Esto es una entrega más de su serie de libros de historias contadas para escépticos. Ensayo histórico, donde no falta el rigor, pero tampoco el humor y el toque personal de su autor, espectador crítico por naturaleza. Se llama La revolución rusa contada para escépticos. Juan Eslava, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por traerlo. En este nuevo libro, en este nuevo ensayo, te has centrado en la revolución rusa. Unos hechos que, por cierto, están de aniversario, se cumple el centenario de la revolución. ¿Por qué te has decidido a escribir sobre ella? Es un capítulo de la historia contemporánea fundamental porque de la revolución rusa ha partido la situación del mundo actual. Y por otra parte, es una revolución un tanto confusa. Porque dentro de esa revolución hay varias revoluciones y hay una guerra mundial. Entonces, yo quería aclarar eso al lector, también para aclarármelo a mí mismo, ¿no? Como yo suelo hacer con mis libros, ¿no? Así es que... Y estoy satisfecho. La gente que lo ha leído dice que le gusta, así que muy bien. Es lo que yo pretendo. Lo han leído personas muy cercanas a ti y seguramente también algún lector que te siga porque realmente lleva tres días en las librerías. Ha salido hace tres días solamente. ¿Por qué te fijas cuando tú decides...? Porque este libro ya es una entrega más dentro de tu saga de historias contadas para escépticos. Primero fue la historia de España, la historia del mundo, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial. ¿Qué es lo que hace que un capítulo de la historia te anime a detenerte en él? Sí, sobre todo porque son historias que se han contado a un nivel académico, siempre pensando en la gente importante, en los hechos importantes, en las batallas, todo esto, pero generalmente no se tiene en cuenta la gente que padece las decisiones de los importantes. Y yo, sin embargo, la historia intento verla desde abajo. Por ejemplo, aquí en la Revolución Rusa intento verla incluso porque podría verla con ojos españoles. Hay un bailarín flamenco, cosa que no se conoce mucho, un bailarín flamenco que era de Burgos, pero pasaba por Andaluz, que el hombre está bailando en los cabarets con su pareja de baile en los cabarets de París. Claro, en la primera guerra mundial el frente está muy cerca de París, no es el momento más adecuado. El hombre piensa, bueno, voy a irme a buscarme la vida a otro sitio donde se esté mejor y haya dinero para pagar su arte. Se va a Rusia y se encuentra con la Revolución. Cuando llega a San Petersburgo, al abrir la puerta de la estación, lo primero que hay es un policía clavado con una bayoneta en una puerta. Así que el hombre pasa. Entonces yo cuento la Revolución a través de los ojos de este hombre que existe, que existió Juan Martínez y el gran periodista sevillano Chávez, Chávez Nogales, lo encontró después en París, después ya de la Revolución, y le hizo entrevistas y de esa entrevista salió un libro. Pues yo cojo personajes como este hombre para contar a través de ojos españoles, si es posible, las cosas que ocurren en la Revolución. Y siempre con una mirada crítica, Juan. ¿Esa es tu actitud vital? Sí, sí, sí. Bueno, hay que siempre tener una mirada crítica porque la Revolución, hay que tener en cuenta en Rusia la situación, la diferencia que había entre la aristocracia que detentaba el dinero y el poder. Y la gente humilde, los campesinos y los trabajadores industriales, era un abismo. Unos se estaban muriendo literalmente de hambre y los otros vivían en un lujo desconocido en Europa, un lujo realmente asiático. Entonces, eso hay que comprenderlo porque hay esa explosión de pronto de revolucionaria y porque se cometen las barbaridades que se cometieron. Entonces, yo lo veo con una mirada crítica, pero también una mirada comprensiva, porque además de esa revolución ha surgido el triunfo del comunismo en el mundo. El comunismo, al fin y al cabo, es una religión, no es otra cosa. También es una ideología religiosa que ha fracasado como fracasan las grandes religiones, como también en cierto modo ha fracasado, digamos, el cristianismo. Es decir, aplicar exactamente el evangelio, pues no se ha podido aplicar nunca porque es superior a la fuerza humana. Le pasa lo mismo al comunismo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero explicar todas esas cosas de un modo claro porque esa ha sido, digamos, de ahí se ha deducido el resto de la historia de nuestro siglo XX y de lo que va del XXI. Comentabas que lo hacías desde puntos de vista de personajes llanos, como este personaje de Burgos que era bailador de flamenco. Pero también te fijas en personajes históricos, como los zares, Rasputin, Lazarina, Trotsky, Lenin. ¿Cuál de ellos te ha fascinado más o menos? Son todos fascinantes. Hay que ver, es decir, la familia real de entonces el zar, Nicolás, como toda familia real lo que quieren es primero engendrar un heredero para que haya una continuidad en la corona, ¿no? Resulta que tienen cuatro hijas al principio, que son cuatro princesas maravillosas, bellísimas, las cuatro interesantísimas, que bueno, en el libro hay muchas fotografías de ellas. Y finalmente tienen un hijo, pero el hijo sale enfermo, tiene esa enfermedad que también la tenía, la padecía la Casa Real Española, la hemofilia, en que las plaquetas no acaban de coagular la sangre y con una pequeña herida te puedes desangrar y te puedes morir, ¿no? Ese problema lo tuvo la Casa Real Española y también la Casa Real Rusa, la tenía este chico. Entonces, claro, es patético. Por una parte está la revolución, por otra parte está esta familia intentando proteger al chico y luego, claro, los resultados terribles de que los asesinan a todos en Ecaterimburgo hay un... de pronto los asesinan de muy mala manera, tiroteándolos a las chicas también. Las chicas no acaban de morir porque llevaban el corsé que se llevaba entonces las mujeres, lo llevaban atiborrado de joyas, pensando que lo iban a echar del país para llevarse sus propiedades más queridas, las joyas, y claro, no penetraban las balas, no tuvo que rematar las bayonetazos. Es decir, que hay, digamos, escenas muy truculentas en el libro, pero que, en fin, también fueron la verdad. Y muchas curiosidades, porque también dentro de estas ilustraciones que hay en el libro está el árbol genealógico con la incidencia de la hemofilia. La hemofilia, que claro, como afecta también a la Casa Real Española. Es curioso, la hemofilia procede de la Casa Real Inglesa, pero en la Casa Real Inglesa no lo ha padecido nadie, porque la transmiten las mujeres, pero no la padecen, solo la padecen los hombres. Y se la transmitieron, la Casa Real Inglesa se la transmitió a la española y a la rusa. Y otra curiosidad que también cuentas en el libro es la de los huevos de Fabergé, el primero que se regaló y la costumbre que se hizo. Las joyas, claro, era un regalo propio de los zares, y claro, los multimillonarios del mundo se apuntaron rápidamente a pedirle a este joyero, un joyero mítico, a pedirle que hiciera esos huevos, un huevo de Pascua, pero que siempre eran una joya extraordinaria. Se hicieron 20 y tantos, de los cuales se conservan, bueno, a lo mejor se conservan más, pero hay unos 16 localizados. Luego en colecciones de millonarios puede que haya otros pocos. Comentabas antes que el comunismo ha fracasado y te quería preguntar de nuevo por la figura de Lenin. ¿Haces una relectura del personaje histórico? Bueno, Lenin, la desgracia quizá del comunismo en su aplicación es que hubo dos facciones en Rusia, que eran los bolcheviques y los mencheviques. Los mencheviques eran gente más moderada, pero ganaron los bolcheviques, que a pesar de que eran minoría, se hicieron pasar por mayoría, por cuestiones que yo explico en el libro. Y entonces, claro, esto era, digamos, la escuela de Lenin, ¿no? Y la escuela de Lenin es una escuela, pues, es decir, sustituyeron una tiranía, la tiranía de los zares, la sustituyeron por la tiranía de la nomenclatura comunista. Después vino Stalin, que era incluso peor, y fue incluso peor que Hitler. Lo que pasa es que ganó la guerra y se le perdona, ¿no? Y claro, pues ese ha sido el fracaso del comunismo, realmente. ¿Y la historia contemporánea te atrae, Juan? Sí, es lo que más me atrae, porque, claro, nosotros somos consecuencia de la historia contemporánea. Bueno, me refiero a la historia reciente, a la actual, a la que nos está tocando vivir. Sí, por supuesto, claro. ¿Cuántos rasputines ves en la política actual? Bueno, hay unos cuantos, hay unos cuantos, pero sobre todo, lo más peligroso no es que haya rasputines, es que haya Lenines, Lenines con coleta. Eso a mí me parece peligrosísimo. ¿Te parecen peligrosos? Sí, sí. Y si tú pudieras elegir un momento de la vida, o un momento de la historia en el que vivir, ¿cuál elegirías? A ver, pues, alguna vez me han hecho esa pregunta y yo siempre he dicho en broma, que arzobispo de Manila en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque en un palacio, allí rodeado de criados y de criadas, en fin, que sería estupendo, ¿no? Pero la verdad, la verdad, así, con la mano en el corazón, yo no elegiría otro momento de la historia. Me parece apasionante el momento en el que estoy viviendo ahora. ¿Y qué es lo que hace que evolucione o que cambie la historia? ¿Las decisiones de los políticos o las decisiones del pueblo, llano, de los ciudadanos? Me temo que los ciudadanos, excepto en algunas explosiones revolucionarias como estas, pintan poco. Realmente dependemos mucho de las decisiones de los políticos. Lo lamentable muchas veces es que a veces, como nos ocurre ahora, en la transición tuvimos políticos de un cierto relieve que fueron capaces de ponerse de acuerdo. Ahora, lamentablemente, tenemos políticos de menos relieve y no son capaces de ponerse de acuerdo en lo que le interesa realmente a la gente, ¿no? Me temo que sacrifican mucho los intereses del partido o los personales en lugar de tener en cuenta los intereses del colectivo, de los españoles, ¿no? Eso me parece que es la asignatura pendiente de la política española. ¿Y piensas que hoy en día puede haber una revolución como fue la rusa en algún lugar del planeta? No, bueno, en algún lugar del planeta sí, donde la pobreza es tan espantosa que la gente no va a perder nada por rebelarse, sí. Pero desde luego en Europa no, y en España claro tampoco, ¿no? Aquí no hay por ser una revolución, sencillamente porque todo el mundo, incluso los más pobres, tienen algo que perder. Y cuando se lía uno la manta a la cabeza y se lanza la revolución, como también ocurrió en cierto modo, en cierto modo, con muchos matices en la guerra española, es porque hay gente que está aperreada y que no tiene nada que perder. ¿Podrías vivir sin la historia, sin detenerte en ella, sin mirarla, Juan? No, porque realmente mi vida ahora mismo es un poco pues estar pendiente de mis nietas y estar pendiente de lo que pasa y de la historia, de lo que me gusta, de mis lecturas, ¿no? Bueno, no solamente de tus nietas, porque tienes también, llevas unos años de mucha actividad literaria. En 2015 publicaste tres libros, el año pasado también, ahora vienes con la revolución rusa contada para escépticos, seguro que tienes dos o tres libros más entre manos. Bueno, tengo, esto es como cuando se abre una gallina y hay un montón de huevos que son los futuros, ¿no? Pues lamentablemente han matado a la gallina, pues en fin, yo espero que, espero durar unos pocos años porque tengo algunos proyectos así de libros. Yo siempre estoy, es decir, mi ocupación es leer y escribir. ¿El siguiente qué será? ¿Novela o otro ensayo? Pues no, yo ahora estoy por el ensayo más que por la novela, sí, sí, el ensayo me parece más interesante porque a mi edad también es interesante aprender y hacer un ensayo te obliga a leer mucho para hacer el ensayo, obviamente, ¿no? Para documentar. Y a enterarte bien y documentarte, ¿no? Y entonces a mí eso me apasiona, es decir, a mí me apasiona estudiar y me gusta estudiar y entonces, bueno, pues los ensayos son el referente o el resultado de mis estudios. ¿Qué hábito tienes para escribir, Juan? ¿Lo haces por la mañana, por la noche, con Yo diría que lo hago a todas horas, ¿no? Me da igual, es decir, yo de estudiante me iba a estudiar en Granada para ahorrar calefacción, me iba a estudiar a bares donde había jubilado jugando a las cartas o jugando... Es decir, que me da igual el ruido que haya, el ruido ambiente, etcétera. Yo en cualquier sitio me pongo al aire, me abstraigo o me pongo a escribir. No tengo manías ni horas. Y tienes muchas vidas también, eres doctor en letras y has especialista en filología inglesa. Has vivido allí, en Gran Bretaña, allí has dado clases. ¿Qué recuerdas de aquella etapa de tu vida? Pues me enseñó mucho. A mí la sociedad... Vivir en Inglaterra me enseñó mucho, no solo sobre Inglaterra, sino sobre España. Porque del mismo modo que cuando estás en el valle, ves bien la montaña, hay que alejarse de España para verla bien, ¿no? Entonces a mí los años que estuve en Inglaterra me enseñaron mucho de cómo es España y cómo se ve también desde los ojos ingleses, ¿no? Así es que yo estoy muy agradecido a esa experiencia. ¿Y cómo ves la situación del Brexit, Juan? Pues mira, el Brexit nos puede hacer mucho daño a todos, tanto a los ingleses como a los españoles. Y ahora que estamos en Andalucía y que es candente el problema de Gibraltar, pues creo que hay que moderarlo todo, porque no hay que perjudicar a la gente que está, a los españoles que trabajan en Gibraltar, hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? Entonces, pues enfriemos un poco la situación. Obviamente, claro, si Gran Bretaña se sale de la Comunidad Europea, Gibraltar se sale también de la Comunidad Europea, ¿no? Pero hay que llegar a un entendimiento, creo, ¿no? Que yo creo que es interesante llegar a un entendimiento para no perjudicar a nadie. Porque hay muchas empresas españolas en Inglaterra, inglesas en España, muchos ingleses que viven en España, muchos españoles que viven en Inglaterra. Hay que tener en cuenta a la gente. Tal vez te ha llamado la atención alguna vez a escribir sobre el Peñón de Gibraltar, sobre Gibraltar. Pues no descarto que alguna vez pueda escribirlo. He estado unas cuantas veces allí y me ha parecido muy interesante esa mezcla de cultura que hay en Gibraltar y no lo descarto. ¿Y el enclave geográfico que tiene, que es privilegiado? Bueno, el enclave es privilegiado. Ya ha perdido el privilegio, es decir, durante por lo menos siglo y medio ha sido fundamental para Inglaterra tener, sobre todo para la Marina inglesa, tener como base de apoyo desde que se abrió el canal, el imperio, sobre todo a la India, se comunicaba por medio del Mediterráneo, tenían esos enclaves de Malta, Gibraltar, era fundamental. Ahora ya la importancia estratégica la ha perdido, ¿no? Ahora es un sitio también donde lamentablemente, como todo el mundo sabe, se lavan fortunas, eso perjudica la economía española, el contrabando, es decir, todo eso habría que arreglarlo, ¿no? De modo que no se perjudique, como digo, a nadie, pero que, bueno, que tampoco se esté perjudicando a un país que es el nuestro, ¿no? Has estudiado en Granada, has vivido y has dado clases en Inglaterra, también has vivido muchos años en Sevilla, en Barcelona, ahora resides en Madrid, pero no te olvidas tampoco de tu tierra natal, de Jaén. No, no, en absoluto, sí, lo tengo en el corazón siempre. Y tienes mucha vinculación con los olivos, con el olivar. Sí, sí, bueno, he escrito cuatro libros sobre el olivo. Es un paisaje que te ha llevado a escribir... Yo nací en una fábrica de aceite. Ah, sí. Y de una familia olivarera, entonces, claro, estoy muy vinculado con el aceite, a mí el aceite me emociona. Y el olivo, háblame del olivo, has hecho cuatro libros sobre el olivar y sobre este cultivo, pero este cultivo milenario, ¿qué te aporta a ti? Me aporta muchísimo el aceite. El aceite es un árbol, el olivo es un árbol sagrado. En el Mediterráneo, Atenea escogió como árbol, Atenea que es la diosa de la inteligencia, escogió como árbol el olivo. Date cuenta, en la religión católica, lo que se bendice, aparte del pan y todo eso, pero el ungüento es siempre el aceite, ¿no? El aceite ha servido siempre, la mujer andaluza sobre todo, se ha servido el aceite como enfermera de la casa, que era siempre a base de aceite. En lugar de tantas cremas como hay ahora, la famosa leche de Cleopatra, que era con lo que nuestras abuelas tenían un cutis finísimo, maravilloso, sin tener que comprar potingas raros, era una mezcla de zumo de limón y de aceite. Tan simple como eso, es decir, que el aceite es una cosa santa y ya vemos, tiene polifenoles que desatascan las arterias, el gran problema de la salud que hay ahora, ¿cuál es? Pues las arterias, el corazón, etc. Bueno, pues el aceite de oliva virgen, puro, maravilloso para todo eso. Es un cultivo milenario aquí en Andalucía. Y milenario, lo trajeron los fenicios. ¿Y nos seguirá acompañando durante otros miles de años? Esperemos, porque ahora mismo se están plantando olivos en todas las partes del mundo, o sea que tenemos que estabilarnos para vender nuestro aceite, que va a haber mucha competencia. Y una curiosidad, Juan, ¿se llevó una de tus obras al cine, La Mula? ¿Quedaste satisfecho con la película, tengo entendido? Sí, mucho, además no puedo decir, como hacen todos los escritores, que siempre se quejan de que me han destrozado porque el guión lo hice yo, a media... ¿Cómo para no quedar satisfecho? Lo que pasa es que después, desgraciadamente, no he tenido suerte, porque ha habido un conflicto entre la productora y el director, y entonces el montaje de la película se hizo a base, algunos trozos de película a base de vídeo y no del original. Así es que, bueno, eso ha sido, digamos, una labor desgraciada, pero ¿qué le vamos a hacer? Todo nos sale bien en la vida. ¿Y te han quedado ganas de repetir la experiencia o no? Sí, probablemente ahora mismo estoy en conversaciones con una productora para llevar al cine En busca del unicornio, una novela mía ya antigua, de hace 30 años, sí, premiada, y vamos a ver si sale bien, porque, en fin, crucemos los datos. Hablando de premios, tú también has recibido varios premios muy destacados aquí en España y formas parte de muchos jurados. ¿Te gusta la literatura que se hace hoy en día en España? Se escribe ahora en España mejor que se ha escrito nunca. El problema es que estos chicos jóvenes que están empezando, es una cosa que yo le tengo muy hablada con mi amigo Arturo Pérez Rebete. Siempre decimos, por la edad que tenemos, ya nos faltan dos brazadas para llegar a la otra parte del río. Pero los que están empezando ahora a cruzar el río, no, nada más.